¡Suscríbete! Voy a acostumbrarme un poquito más Pero yo creo que para hacer frente a la historia y eso Yo creo que sí voy bien Y ya con el tiempo pues irme acostumbrando a los controles Pero bueno, le voy a dar a la historia Ya sé que la subieron un montón, pero no me importa Yo no la subí A ver, pues ¿Va a estar personalizada? No, va a ser ciudad de batalla Este... Obviamente primero con los Saiyajines Porque es lo que tiene que hacerse Eh... Kokun No puedo moverle para ningún otro lado No es el Goku, así que... ¡Esperate, esperate, esperate! Ni siquiera vi que dificultad estaba... Bueno, así... Lo normal Quiero que no le presté atención a si podía cambiar la dificultad Pero ahorita se va a saber ¿Cruelleboxi? ¿No hay que saber? ¿No hay que saber? ¿No hay que saber? ¡Vuelve a saber! ¡No hay que saber! ¿No hay que saber? ¿No hay que saber? ¡No hay que saber! ¿No hay que saber si being inocente? ¿No hay que saber si un cabrón murió? ¡No! ¡No voy, es cobarde! Seguro que Kriki me iba a pegar otra vez. Ya no es el que esquiva mucho, pero ha ganado más alto. ¡No! 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 ¡Piccolo! SOB ... Por supuesto, después de que te descanso, te lo haré. ¡Ahora! 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 ...¡Book! No escape... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 ¿Qué ha sido el chibi? ¿Piccoro? ¿Qué ha sido el chibi? No me preocupes. ¿Puede que te quiera así? ¡Piuen de ti! ¡Piuen de ti! ¡Piuen de ti! ¿Puede que ve Se veía tan desesperado en golpearlo. Se veía tan desesperado en el tiempo, ¿verdad? ¡Eso es increíble, Goku! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Pai, Goro, ¡Vas!" ¡Begeta! ¡Aleik, jou! ¡Suscríbete al canal! 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 El?" FI… Juntos demonos… No puedo para nadie, los solutiones malos mínimos. Sí que tal vez Сегодня hay su vida. No tiene lleven el Trición en la simply e-micción. ¡Nos podemos ser el chino de layer enismos!! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!! ¿What está el de drying? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasa? Necesita say acquiring a su esposa que se tomó. C franchiscilo! ¿Qué? ¿Qué? ¡M.. tests que se levantan ¡Oh… spero que no dependiste! 的- ¿Qué pasa ¡P-lugfan de.. ¡Más... esperesa! ¡Me voy doit! Vamos a verlo… Me creo que es algo más usado ¿Qué dicenravos? ¡A luego usted, así está terminado!! ¿Dobréis esto está en el canal! ¿reyas poco, qué dios!? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¡Dónde está! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Si me agarro No me gusta Fíjense que me gustaba mucho como era El, ah me trabó Me gustaba mucho como era en el otro En el Budokai Porque en el Budokai Tenkaichi, normal Este Este Cuando chocaban los ataques y eso Pues ahí te marcaba como era Aquí no, aquí Sepa como lo seleccionas para pegarle Ya, va, es fuerte Goku Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Je marqué Quienes Martín Máspada Si, 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 si No No Me Ya H No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Guerra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay poder de hacer eso! ¡No! ¡Picron! 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 ¡Vacan, goza! ¡Picron! ¡Són! ¡Són! «Odd…san…». Ero coto múi, ño cunado, ño cunado. ¡Dios, dadasuda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!